¡Adiós! Yo me lo he echado en la boca. Sigue. Vamos. Por la ventana para adentro. ¿Dónde se quedó? Mira, ¿eh? Igualdo, punto para acá. El mayor Torquiz. Junto con la Policía del Estado le echaron gas … le echaron gas dentro de la casa, queicides. Hay cuatro cintos le tiraron. El mayor Torquiz. Estos subieron, junto con la gente en la Seguridad del Estado. No, 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 no. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!